Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Casa de Leyes. Hoy les traemos toda la información legislativa del Senado de la República. El presidente del Congreso, Ernesto Maciás Tobar, entregó reconocimiento al Atlético Huila femenino. A plenaria proyecto de ley, tamizaje neonatal para detención de enfermedades tempranas. Comisión de Paz visita la región del Catatumbo. El juego de turmequé, tejo, es declarado en plenaria Patrimonio Cultural de la Nación. Avanza proyecto de ley que busca adoptar el uso del sistema brailler en los empaques de alimentos. Más de un millón de personas con discapacidad visual serían beneficiadas. Con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, se realizó acto de reconciliación en plenaria del Senado. Para empezar, por iniciativa de la presidencia del Senado, se condecoró al Atlético Huila femenino por su participación en la Copa Libertadores de América. Luego de la victoria del Atlético Huila femenino durante la Copa Libertadores de América, por iniciativa de la presidencia del Senado, la bancada política huilense entregó la máxima condecoración orden del Congreso de Colombia en el grado de comendador. Yo creo que también es algo increíble, no me esperaba algo así, no esperaba que esta Copa trajera hasta estas instancias. Realmente es un honor para mí poder estar ante todos los senadores y poderles hablar del fútbol femenino. Durante la entrega que se realizó en medio de una sesión especial en plenaria del Senado, el presidente del Congreso, Ernesto Macias Tobar, felicitó al equipo por dejar en alto el nombre de Colombia y el departamento del Huila. Y avanza en el Congreso de la República el proyecto de ley que busca que a todo recién nacido vivo se le realice el tamizaje neonatal. Este proyecto de ley establece la obligatoriedad como examen primario a todos los niños y niñas recién nacidos a través de unas pruebas en aras de detectar errores innatos de metabolismo o enfermedades infecciosas. Su coordinador ponente, el senador Fabián Castillo, afirmó que aunque esta prueba de tamizaje ya existe en el país, lo que se busca es incrementar el tamizaje básico que detectaría ocho patologías. Aumentar el número de patologías que se pueden diagnosticar mediante este medio con la simple toma de una muestra en los neonatos de Colombia. Asimismo, el congresista afirmó que uno de los beneficios de esta iniciativa es salvar vidas, pues con este examen se disminuye la mortalidad infantil y se reduce los costos al sistema de seguridad social en el tratamiento de estas enfermedades. El beneficio es para los colombianos, que al final nos vamos a ahorrar un gran número de recursos que no vamos a tener que utilizar, ni en mejorar las enfermedades, ni en la rehabilitación de estos niños, que se va a poder hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano de ellos. Entre tanto, el senador Gabriel Velasco afirmó que esta iniciativa es muy importante como herramienta de prevención para poder diagnosticar enfermedades graves a tiempo. El ponente y la autora hicieron una muy buena presentación y la Comisión Séptima acogió, pensando precisamente en prevenir enfermedades complejas a futuro y generar un ahorro importante al sistema de salud de los colombianos. De aprobarse en último debate el proyecto de ley, todos los recién nacidos del país tendrían derecho a una prueba de tamizaje neonatal. Y recientemente la Comisión de Derechos Humanos visitó la zona de Catatumbo con el objetivo de verificar su situación actual. Con el objeto de verificar las denuncias que se han registrado en los últimos meses por la incursión de grupos armados ilegales que han causado víctimas mortales y desplazamientos de familias a los cascos urbanos, la Comisión de Paz adelantó una audiencia pública para conocer la real situación. Incumplimiento por parte del Estado, creciente aumento de inseguridad en los territorios y la presencia de varios actores armados ilegales, entre otros, fue la evidencia recogida por la visita. Una afirmó el codirector de la Comisión de Paz, el senador Temisto Clis Ortega. Hemos visto con bastante preocupación que los proyectos productivos que se han pactado en su favor no se están cumpliendo. Hay una deficiencia grande del Estado en el cumplimiento de esas obligaciones. También se evidenció que a estas dificultades se suma ahora otro problema social por la migración de miles de venezolanos que vienen causando problemas no solo en la zona del Catatumbo, sino en la frontera en la ciudad de Cúcuta. Sin duda, estos hechos que ya son graves se han visto incrementados con la presencia de inmigrantes venezolanos, como todos lo conocemos, que han generado unas demandas sociales mucho más urgentes, mucho más grandes y por supuesto también sentimientos de inseguridad, lo que hace con mayor razón imperioso que el Estado comience a actuar. En tal sentido, la Comisión de Paz anunció adelantar gestiones urgentes ante el Gobierno Nacional para que se generen soluciones de fondo con inversión social y garantías de seguridad. Por otra parte, el Congreso de la República entra a analizar las opiniones sobre el Plan Nacional de Desarrollo. El nuevo Plan de Desarrollo pretende incrementar su tasa de inversión, pues su propósito central es infundir nuevas políticas de equidad. No obstante, pretende encontrar un equilibrio que permita contrarrestar la pobreza y el restablecimiento de los derechos humanos. Para la senadora Angélica Lozano del Partido Verde, es fundamental que los grupos de infancia puedan tener las suficientes garantías. Los derechos de la infancia implican muchas etapas. De cero a siempre es una política de Estado, los niños de recién nacidos hasta los cinco años, pero tenemos un reto inmenso como sociedad. De los seis años a los 18 años, niñez, adolescencia, juventud, implica que nos esforcemos más por garantizar que terminen el colegio, que no sean vulnerados por disminuir el embarazo adolescente, por alejarlos de sustancias no solo psicoactivas, sino de actividades de riesgo, y para apoyar el desarrollo personal, su proyecto de vida, vocación, al acceso realmente a educación o empleo, y eso implica una novedad en este plan de desarrollo, y es que las políticas de infancia van andando. Es claro que el plan de desarrollo merece una amplia inversión, pues el análisis y la mirada de expertos consideran que este debe ser un plan incluyente, tanto en el sector rural como en el urbano. Se busca que la tasa de inversión sea mayor a la propuesta en años anteriores. Las estimaciones nos muestran que en los próximos cuatro años podrían llegar a invertirse 1.100 billones de pesos. Eso incluye recursos del Presupuesto General de la Nación, de regalías, del SGP, de entidades territoriales y también recursos privados que se inviertan. Eso en últimas lo que implica es que este plan de desarrollo le apuesta a una inversión mucho más efectiva y eficaz, y le apunta a que pasemos a una tasa de inversión que hoy en día está en 22% del PIB y que logremos subirla a casi 26% del PIB en el 2022. Desde el Congreso de la República enviamos a cada uno de los colombianos un fuerte abrazo, un abrazo de Navidad y los mejores deseos para que se gocen estas fiestas navideñas en familia. A todos los colombianos que nos ven, decirles que esta Navidad la aprovechen para reflexionar, para hacer un balance del año que cierra y planificar el año que viene, pero sobre todo para dar gracias, para estar en familia y para buscar cómo construir un mejor país entre todos. A toda la familia colombiana y también a la familia del Congreso de la República, yo quiero extender un saludo muy afectivo a todos aquellos que están en diferentes oficinas, en diferentes áreas, en los medios de comunicación, personas sencillas pero que trabajan por la patria. Gracias por el servicio que también dan a Colombia. Una feliz Navidad, les desea Emma Claudia Castellanos. En esta Navidad y en este año nuevo que viene, estamos mandando mucho apoyo, mucha solidaridad, pero sobre todo que pasen una Navidad tranquila, en paz, en familia y sobre todo en unidad. Esperando que el año que viene sea mejor para todos y todas. Este mismo saludo lo hacemos extensivo a todos los colombianos y colombianas. Navidad en paz y venturoso año nuevo. Con la entrega de unas plantas a los asistentes como símbolo de fraternidad y paz, la bancada FARC lideró un acto de reconciliación durante la plenaria del Senado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. La senadora Griselda Lobo considera que es hora de mirarnos a los ojos y de construir una nueva patria. Es un mensaje de reconciliación que le estamos enviando a la nación, a nuestro país que está tan polarizado, a tantos seres que hoy no están, estos también simbolizan su lucha. Pero la paz es una sola y la paz nos une a todos, la paz la construimos entre todas y todos. A la actividad asistieron organizaciones de víctimas, campesinos y defensores de derechos humanos. Además, se contó con la intervención de la señora Berta Fría, víctima de la bomba al club El Nogal, quien expuso su experiencia en el atentado y dejó claro que los que quedamos debemos trascender. Y voy a hacer una síntesis de lo que ha sido mi trabajo. Primero tengo que decir y hablar como víctima. Tenemos el arranque donde esa florecita, cuando pasó el atentado y después de ocho años y medio de incapacitada, yo dije, ¿qué vamos a hacer? Y elaboreé esta flor, una flor, me encantan las flores, una flor azul que buscara mostrar con el azul la esperanza. Pero le pusimos un título, los que quedamos debemos trascender. Este representativo acto fue bien recibido por los congresistas y se destacó el momento en el que el expresidente y senador Álvaro Uribe y la senadora Griselda Lobo, con un apretón de manos, enviaron un mensaje de reconciliación al país. Por otra parte, en plenaria de Senado se aprobó que el tejo fuera patrimonio cultural. El tejo o el juego del turmequé es una de las disciplinas deportivas más antiguas de Colombia y fue declarado en el año 2000 como el deporte nacional para todas las regiones del país. Proyecto de ley que traemos hace más de un año con el ex senador Antonio Navarro, donde nosotros queremos rescatar nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, esa cultura ancestral que se queda en el pasado y que nuestros hijos no queremos que olviden la historia. Porque lo que hace fuerte, relevante a un país es cuando tiene su historia. Así como lo hacen otros países, hacen inversiones importantes por cuidar y proteger su historia. Eso es lo que queremos con este juego. Y sobre todo, que no solamente se conoce aquí en Boyacá y en Colombia, sino a nivel internacional. Y es un juego que une familias. Con canchas de greda, de arcilla, con cerveza en mano y una buena música, se desarrolla El Chico en busca de hacer bocín, mecha o moñona, con la finalidad de hacer de estas jugarretas un emotivo enfrentamiento entre los equipos que travesean en torno al turmequé. Esa manifestación, como deporte, esa manifestación cultural del deporte del juego al turmequé tejo. Recuperar esa manifestación cultural, propiciar escenarios para impulsar este proyecto. Así, hoy Colombia celebra la aprobación del tejo como patrimonio cultural de la nación, deporte que empezó a practicarse hace más de 500 años por los muiscas, siendo este parte fundamental de sus fiestas ceremoniales. Por otra parte, las personas con discapacidad visual podrían verse beneficiados con el sistema Braille en los empajes de alimentos. Las personas con limitación visual podrán disfrutar de la información de los productos y servicios que se brindan en la sociedad, según Carlos Parra Duzán, director del Instituto Nacional para Ciegos. Nosotros, las personas ciegas, sepamos qué es lo que nos están ofreciendo, ya que muchos de los productos en Colombia no vienen con Braille, no está adecuadamente la información para nosotros, las personas con discapacidad visual. La iniciativa fue aprobada en la Comisión Cesta y pasará a la plenaria de Senado, acabando así con las barreras de acceso limitado a la información para la población con discapacidad visual. en los empaques de los productos alimenticios, médicos y servicios turísticos y públicos. Este proyecto que busca la inclusión de las personas con discapacidad visual, y es que los medicamentos, los sitios de interés turísticos, los hoteles, los alimentos sobre todo, tengan el sistema Braille para que ellos puedan acceder y tener fácil ubicación también en lo que son los lugares públicos. En Colombia, el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, deberá velar por la aplicación de esta ley. Que este 24 de diciembre recibamos todos los colombianos, unidos en familia, al niño Dios, para que invada nuestros corazones de alegría, de ilusión y de mucha prosperidad. Una feliz Navidad a todos los colombianos. Soy Rubi Chavo y senadora del Centro Democrático. Mi deseo sincero a todos los colombianos, en nombre de Amanda Rocío González Rodríguez, su senadora, es que en esta Navidad llegue al interior de sus hogares la paz, el gozo, la alegría, y que este nuevo año traiga consigo miles de bendiciones de parte de nuestro Dios Todopoderoso a cada una de sus familias. Estamos en época de Navidad, época de paz. Así que el mensaje y la invitación para los colombianos y las colombianas es que sigamos luchando por la paz de Colombia, por esa paz con justicia social, esa paz que llegue a los territorios y a los hogares colombianos. Así que qué mejor momento y qué mejor época para hacer esta paz que tanto anhelamos. Navidad es el tiempo para disfrutar, para compartir en familia, para compartir con los amigos, para perdonar, para reconciliarse, para bajarle a los odios que tanto necesita nuestro país. Es la época propicia para que el espíritu de la Navidad llegue a los corazones de todos y podamos esperar la llegada del niño Dios en armonía, en felicidad y por supuesto recibir el nuevo año de la mejor manera. Y el tema de la semana en el Senado de la República se movió en torno a la aprobación en plenaria de la reforma política. Aquí, en Casa de Leyes, algunas reacciones de los integrantes de los partidos políticos. Sí, muy importante. Esta es una reforma que está esperando el país. La gente quiere transparencia y quiere un mejor sistema político que dé mejores garantías de participación y, repito, transparencia y lucha contra la corrupción. Con el compromiso en la segunda vuelta de corregir los errores que se cometieron en el trámite y garantizar que se recupere la lista cerrada para acabar el sistema clientelista de compra y venta de votos. Estamos convencidos que tal como fue aprobada esa reforma, no va a cumplir, digamos, ninguna solución, digamos, en términos de lo que han sido los aspectos centrales que se le vienen criticando al sistema político colombiano. Mientras que el proceso electoral no sea puro, no hay reforma política en este país. Hay que revisar el tema de la lista cerrada, poder también trabajar la financiación para los partidos, financiación que permita fortalecerlos a nivel regional, potencializar nuevos líderes. El beneficio se limita al hecho de que la financiación va a ser parcial, de que se van a establecer unos presupuestos para que puedan directamente los congresistas ejecutar, tema en el cual yo no estoy de acuerdo, como tampoco estoy de acuerdo en que se haya eliminado la participación de las mujeres. A continuación, esos son algunos de los proyectos radicados durante la semana. Dentro del Congreso de la República se sigue legislando en favor de las problemáticas más álgidas que vive la sociedad colombiana. En esta ocasión, el senador Juan Luis Castro, del partido Alianza Verde, radicó el proyecto de ley denominado Ley Gloria Ochoa, en el entendido de que los papás y las mamás en Colombia tomen conciencia que la lactancia materna es el mejor alimento que puede tener un niño en sus primeros años de vida. Esta es una ley que propende la masificación de la lactancia materna en Colombia, que protege a la lactancia materna de publicidad indebida. En el país ha estado sucediendo por muchos años y no décadas información engañosa donde se le dice a la gente que la leche concentrada, fabricada, es mejor que la lactancia materna. En poderada y convencida de sus capacidades, la senadora Milla Romero trabaja para incluir en la educación preescolar, básica y media de las instituciones educativas, las herramientas necesarias para fomentar una inclusión real para nuestros niños. Es un proyecto de inclusión en el sistema educativo y de atención integral para niños con dificultades de aprendizaje. Hoy en día los docentes, a todos los niños se les mide por el mismo rasero, entonces el proyecto busca que se hagan unos tamizajes en las instituciones educativas para detectar a aquellos niños que tienen déficit de atención, problemas auditivos, es decir, se les dificulta ir al mismo ritmo que los otros niños. Pensando en favorecer a los más olvidados, el senador Mario Castaño busca fomentar una cultura tecnológica más práctica y sustancial para los ciudadanos de a pie. Lo que queremos nosotros desde el Partido Liberal es promover que el campesino corriente tenga acceso y facilidad de créditos inferiores a 12 millones de pesos sin tener que estar trasladándose a las cabeceras municipales. Debido a la preocupación por la situación que atraviesa el sector minero en el país, varios congresistas se han unido para reformar la ley del Código de Minas. La actualización del Código Minero, como lo dice el proyecto, debe incorporar criterios para el ordenamiento del territorio y el uso del suelo, para definir en dónde se puede y qué tipo de explotación minera puede nacerse en los territorios. Terminamos con nuestra sección aquí en Casa de Leyes. Esperamos que nos sigan acompañando en nuestra próxima emisión. Pero antes de terminar, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Senado Golfo. Nos vemos la próxima semana en más Casa de Leyes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!